Fes y fronteras, todavía estamos volando alto por la gracia de Dios, Dios ha sido bueno así que hoy sonríe porque el Señor está con todos nosotros, Lucas 18, 27 dice, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, en Dios todo es posible hace más o menos 35 años, no era de tener un local y el Señor me lo aprovechó de la nada, sin tener un peso, pero el Señor me lo dio hasta propio en cuatro meses, algo sobrenatural porque en el Dios que creemos, en el Dios sobrenatural de milagros, pero tenemos que no hacerle caso a los impedimentos, avanza, dice el Señor avanza, sigue adelante, piensa en grande y sueña, y algunos soñan las cosas vienen, pues de verdad en el Señor Jesucristo todo es posible. Amén, así es, tenemos que derribar los obstáculos que se nos presentan y cuando tenemos un sueño no abortarlo, sino continuar y que se cumpla el sueño que Dios ha puesto en nosotros, sí, porque si hubiera dejado de soñar ese que quería, eso que anhelaba seguramente hubiera perdido la visión, pero se mantuvo en la visión y Dios le cumplió el sueño, y de cuánto, de cero, de cero, sobrenatural, parecía imposible para los hombres, sí, parecía imposible, pero para Dios todo es posible. Así es, entonces Dios es grande y poderoso, el sueño que tú tienes, que esa fe sea activada en el poder del Espíritu Santo, que tú camines y derribes los obstáculos y las fronteras que se oponen a ti, a tus deseos y a las cosas que Dios te ha dicho y que tú harás, porque tú las harás. ¿Hace cuánto tiene el local? 35 años. ¡Qué bendición! Entonces, podemos darle gracias a Dios de que lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Así que vamos a orar, Señor, te damos gracias por todas las personas que nos están viendo. Y hoy declaramos, Madre, que se activa la fe, la fe en cada vida, Señor, y que se hace realidad las cosas que tú has dicho en cada una de las personas que nos están viendo, Señor, ese negocio, ese anhelo de viajar, ese deseo de servirte, Señor, todo se vuelva realidad bajo tu poder, bajo tu presencia, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Abre los caminos, Señor, hoy declaramos caminos abiertos, Madre, para que puedan ver las oportunidades que en cada momento del día declaramos bendición sobre la familia, sobre los hijos, y sobre todo lo que Dios nos ha dado en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Bendiciones.